Hola a todos gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen de Food Champions Gente, ahora si el resumen final, ustedes dirán que hacen estos 3 player picks aquí, justamente empiezo a grabar, los perros de nuevo ya saben, es la ley Pero son los 3 player picks que me salieron por hacer las 22 victorias, Hinteregger, Belhanda y Harit Muy malos player picks la verdad, ni siquiera yo creo que valga la pena, tal vez este Hinteregger por lo menos por media Pero este Belhanda y Harit, ni para mejora de SBC de rojitos nada más, pero hay que esperar a juntar otros 9 Este es el equipo, ya tengo una opinión, solo cambié a diferencia de la semana pasada a este Tabernier Ya tengo una opinión concreta de Tabernier, tengo que decirles que es mucho mejor medio centro que lateral Lateral es muy buena carta, ofensivamente hablando, defensivamente hay veces que se le nota la falta de defensa Es lo único que tengo que decir, hay jugadas que se le nota, sobre todo, no sé, he jugado con laterales que son mucho mejor defensivamente hablando Este Tabernier no es malo, pero hay jugadas en las que cuando se enfrenta contra un Vape o algo así Uff, sufre, sufre bastante, que tal vez con un Klyber no sufrías tanto, ¿no? También del equipo ya tengo que cambiar este Torreira, realmente sí me da muchos problemas Y hasta Joe Gómez este de orito normal, a ver si puedo conseguir el IF o algo Pero bueno, vamos a ver igual que sale la semana en los Emo de Week para ver cómo puedo mejorar el equipo Ya tengo como casi 70 y tantos sobres, casi 80 para los Totis, perdón, así que espero que salgan ya Vamos con el resumen Empezamos esta semana contra este rival, es para plata 1, contra este equipo bastante interesante porque tenía Puskas por ahí Es una carta que no veo mucho, pero sí es muy buena, obviamente es una carta muy cara Empezaba el rival ganando con este gol de Neymar Esta semana noté que la mayoría de gente traía equipos muy competitivos y estaba jugando de forma súper, ¿cómo decirlo? Competitiva, ¿no? Estaba jugando muy competitiva, toda la gente muy concentrada A pesar de eso fue mi mejor semana, tengo que decirlo Porque empecé prácticamente 10-1 Con un rendimiento, estaba jugando brutal El día sábado me costó un poco más, pero aún así perdí nada más dos partidos el día sábado Y los demás los gané, así que también juego 10 partidos cada día, 10 viernes, 10 sábado, 10 domingo Así que para el día domingo llegué brutalmente bien Y el día domingo empecé bien realmente, ahorita van a ver más adelante Pero después ya me empezó a costar y ahorita van a ver más o menos cómo está Pero ya la gente juega muy bien, trae equipos muy buenos Ahí hago una pésima entrada, pero pésima entrada con Van Dyck Que le permite a Puskas meter ese golazo Luego el rival me empataría con este gol medio random ahí, el rebote Pero bueno, casi todos tienen Mbappé, no sé por qué Firmino aquí para Messi, aquí lag brutal, ¿no? Que no sé qué pasó Tocaba con Van Bergen, tocaba de tacón para Messi Y Messi notaba el gol, el 3-4 Pero el rival con este Puskas iba a notar un pasito Para que otra vez con un rebote, Mbappé se la llevara y notara gol También tengo que decir que Jonathan Dos Santos, no sé si todavía se puede hacer Pero si no se lo han hecho, háganlo gente Realmente es un revulsivo espectacular Lo meto siempre al minuto 45, máximo 60 por Héctor Herrera Me da un plus en ofensiva Incluso hasta en lo defensivo en ocasiones, brutal Aquí me empataba el partido, ¿quién más me va a empatar el partido? Van Bergen, la mejor carta revulsiva delantero del juego Van Bergen, una cartaza Minuto 85, aquí Firmino tocaba en banda para Lozano El Chucky buscaba el espacio Y en el centro se abrió un espacio para que ¿quién más rematara? ¿Quién más me va a poner el 5-6 de este partido? ¿Quién me va a dar la victoria? Para, de plata 1 Van Bergen Toda esta semana, como mencionó, me fue muy bien Pero aún así, todos, cada uno de los partidos Fueron partidos que gané cerradísimos Sufriendo bastante Incluso alguno con un poco de suerte Aunque también perdí alguno que otro Con bastante, pues, mala suerte, digámoslo Pero bueno, aquí este partido para oro 3 Como vemos, tiene un equipazo ahí O sea, Cristiano Ronaldo Yo, Félix Robben, etcétera Muy buen equipo Empezaba yo ganando con este golazo de Lionel Messi Pierna derecha, globiadito Los tiros bombeados A mí me gustan mucho Los uso mucho Porque me parece que son muy buena definición Y no veo que tanta gente los use realmente Cristiano Ronaldo aquí se llevaba mi defensa bastante fácil Y hay un pase Super random Le queda a Enric Que remata Con time finishing en el rojo Y anotaba el gol bien random Gol super random Super circunstancial El rival creo que había tirado una vez en todo el partido Que fue esa Era realmente el rival no era muy bueno Pero se encerraba atrás Y después este golazo de China Y yo, Félix Yo, Félix Una carta que me sigue encantando a día de hoy Es brutal Me gusta más que mi Messi Es para mí Yo, Félix Es la mejor carta de mi equipo La que más me gusta Y más me marca diferencia Bueno, obviamente Después de quién más Mitchell Van Bergen ¿Quién me sentencia siempre los partidos? Mitchell Van Bergen Ahí, pues, Mitchell Van Bergen Sentencia del partido Lo de siempre, lo normal El rival al final Se tiró adelante Con un 3-4-3 Pero pues ya no iba a poder empatar Tiró dos veces en todo el partido a puerta Y metió un gol Super random Pero bueno Llegamos a oro 3 Pues está bien Era ya sábado Ya había jugado bien Este partido ya es En día domingo Es partido para oro 2 Y era un equipazo Auténticamente el del rival O sea, Gullit Vieira O sea, era un equipazo Prácticamente lo mejor que se puede tener Empezaba el rival ganando 1-0 Evidente El rival era muy bueno también Era un rival top No sé si sea él Que no sé que sea No revisé en FUT WIF Que era el rival Pero era espectacularmente bueno Y tenía un equipazo Aquí con un poco de suerte En el rebote Tengo que decirlo Me llevo el empate Con Joe Félix Luego el rival Al minuto 55 Esta jugada con el Chucky Ahí yo marco Un poco mal con Torreira Porque dejó la línea de pasa abierta Y me anotaba el gol Pero al minuto 84 Ya prácticamente para acabar Van Bergen daba un pase para Messi Messi tiro cruzado Empataba el partido 2-2 Y me daba la esperanza De llegar a tiempos extras Pero el rival El tiempo extras Minuto 112 Pase para el bicho El bicho se giraba Ahí me hacía un roto La verdad me rompió en defensa Golazo del rival La verdad muy buen gol Me hizo muy buena Una skill por ahí Muy buena Pero el rival se dedicaba A perder tiempo Y vean Por perder tiempo La intercepto Creo que fue Jonathan Dosatos El que la interceptó en media cancha Toco para Van Bergen Van Bergen tira El Chucky llega a rematar Rebote poste Y autogol Y autogol Y con ese autogol Le patábamos La verdad mucha suerte En este partido Tenemos que decirlo Eso es demasiada suerte Y pues aquí En penales Fallaba un penal Ojito Fallaba un penal Lo cual pues Me ponía Bastante difícil el panorama Pero ya le había Más o menos analizado El patrón al rival Así que Sabía que se lo iba a tirar A la izquierda O eso creía Así que la tirábamos Luego siguiente penal Lo tirábamos al centro Para asegurar El rival se solía Tirar en todos los penales Luego El rival aquí No sé qué hace Que falle el penal Solo Auténticamente solo Ni siquiera O sea Me había engañado Completamente Ya sobre la cuestión De anotar mi penal Trato de engañar al rival Y se come el engaño En hd Ganábamos el partido En penales 4-3 partidos Seguramente Hasta inmerecido Lo puedo decir Honestamente Este partido Si yo creo Que tal vez No lo merecía ganar Pero lo ganamos Y nos poníamos 17 victorias En oro 2 Y nos quedaban Todavía bastantes Partidos Creo que para este punto Nos quedaban 9 partidos Todavía Estoy casi seguro Que 9 o 10 partidos Brutal Luego para oro 1 Este equipo Bastante bueno También como menciono Que hace todo Tiene equipazos Muchos mejores Que el mío La mayoría Aquí minuto 2 Hago una pared Ahí toco para Messi Definición de Messi Espectacular Nada que decir Está jugando muy bien Todo este Fuchame lo jugué Bastante bien Honestamente Lo jugué a mi máximo Bueno no sé Si mi máximo nivel Pero jugué a un nivel Bastante alto Luego aquí Pase filtrado Para Guedes Guedes Ahí en banda Se iba a ir Con una finta Del central Vean Ahí el roto Que le hice A su central Y obviamente Pues de frente al arco Iba a definir Guedes bastante bien Es una carta Que Guedes Que es buena No es hiper top Pero si no tienes Un delantero Tú de la Santander O algo así Es una carta Que te va a cumplir Bastante bien Minuto 16 Lleva 2-0 Y luego esta jugada De Messi En banda Tocaba el centro Me volvía a caer El rebote Y en el rebote Yo con Hagi Hago aquí una jugada Y pum Un tiro colocado De Hagi 3-0 Minuto 18 El rival Evidentemente Si iba a ir Le estaba Destrozando a este rival Este rival Yo creo que fue De los partidos Que gané Más fácil De todos De todos Yo creo que fue Que gané Más fácil Y nos poníamos En oro 1 Ahorita van a ver Tenía 20 victorias Y creo que me quedaban 7 partidos 6 partidos 6 partidos Me quedaban O sea Era una situación O sea Puedo llegar hasta Elite 2 Era una situación Muy buena Muy buena Para lo que había estado Jugando semanas pasadas Aún así Hemos ido mejorando Cada semana bastante Ya llegar Con este marcador A este punto De FUTU Champions Es bastante bueno Partido para Elite 3 Ya no me quedaban partidos Era mi segundo intento Para llegar a Elite 3 Llegué a las 22 victorias Y ahí me empezó a costar Porque me empezó A tocar rivales Con plantillas Hiper top Y la verdad Ya estaba un poco molesto Creo que mi error Fue jugar este partido Molesto Porque vean Empiezo a cometer errores El rival me empieza A poner 2-0 Bajo las cuerdas Luego aquí Un pase filtrado Vean Yo estoy defendiendo Super mal A comparación De como había estado jugando Creo que este fue Mi peor partido Porque los demás partidos No fue tan mal Fueron cosas de Los demás partidos Que perdí Para que solo me quedara Esta oportunidad Para llegar a Elite 3 Fueron partidos De cosas de nada Pero lo estaba jugando bien Pero ya me empecé a frustrar Y vean Estaba marcando Bastante mal realmente Bastante mal Dejaba a los jugadores Mal posicionados Este partido Si Total error mío Aquí También Que puedo hacer Contra eso O sea Un centro super random Y golazo O sea De zurda De Coman Pero bueno Aún así Vean Lo que empieza a pasar A minuto 80 Filtrado para Joe Félix Joe Félix se va de frente Como menciono Me gusta mucho esa definición Es bastante buena 4 a 2 Minuto 89 Gente Messi Messi para quien más Para Van Bergen Que definía de frente Al arco Nos ponemos 4 a 3 Y se acababa el partido Ya nos da oportunidad De más Tuve por ahí Un pelotazo Que le cayó de rebote A Van Bergen Pero honestamente Definí mal Me puse nervioso Yo creo que también Eso me falta Estar en estas circunstancias Dominar un poco más Los nervios Que me empecé a frustrar Agobiar Yo creo que pude haber llegado El IT3 No lo logré Honestamente Me siento un poco decepcionado Por no haberlo logrado Pero aún así Fue mi mejor FUT Champions Desde este FIFA Y a la vez Mi peor FUT Champions Porque con ese marcador No haber logrado el IT3 Me siento un poco decepcionado Pero di un buen rendimiento En general Y espero la semana que viene Poder lograrlo Así que bueno Gente Aquí está el video de hoy Dejen su like Cometen y suscribanse Para estar viendo más videos No olviden también en Twitter Que está en mi descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima